El consumo de las redes sociales ahora es muchísimo más masivo que antes, ¿cierto? El hecho de que podamos comunicarnos por medio de esa herramienta es algo bueno para la gente, pero tú sabes que todos los excesos son los que nos llevan a que las herramientas se vuelvan un arma de doble filo. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en cuanto al uso que se le está dando a estos medios? Lo que pasa con las redes en estos momentos es que las personas en realidad en vez de utilizarlas como herramienta de comunicación que para eso fueron creadas, lo estamos haciendo de manera déspota y sin tener en cuenta cuál es el contenido que nos están ofreciendo en esas redes, ¿cierto? Entonces todo lo creemos, todo se vuelve influencia para nosotros y no tenemos en cuenta si es una influencia positiva o negativa dentro de nuestro comportamiento. Se supone que las redes sociales son herramientas para comunicarse con otras personas, pero su uso inadecuado está ocasionando un aislamiento del ser humano que puede traer consigo otras consecuencias negativas. Específicamente sí podrían haber factores que influyan, ¿cierto? Para que creen, para que se desarrollen trastornos mentales que tengan que ver con la ansiedad, con la depresión, ¿cierto? Con autoestimas bajos, ¿por qué? Ahora todos los modelos a seguir tienen un estatus físico, ¿cierto? Y uno a veces no está dentro de esos estatus físicos, entonces eso va generando, ¿cierto? Cierta ansiedad en el ser humano y en la persona que está consumiendo eso y está diciendo, bueno, yo por qué no puedo ser igual, yo por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo ser igual de bonita. Entonces todo eso va causando en su comportamiento un aislamiento. Colombia ocupa el segundo lugar, después de Filipinas, entre los países que más tiempo pasan en las redes sociales. En base a esta información, la psicóloga Jennifer Lee nos deja algunas recomendaciones para evitar que la salud mental se deteriore por el mal manejo de estas herramientas tecnológicas para la comunicación, como lo son las redes sociales. Yo creo que la salud mental siempre es importante, pero en este tiempo ha sido muy devaluada, ¿cierto? Nos preocupamos más por cosas superficiales que por la salud mental. Volver como a ese acompañamiento ahora que estamos en época de pandemia y todo el mundo gira en torno a sus casas, ¿cierto? Y en torno a la virtualidad, yo creo que es el momento de que los padres se apoderen de esos espacios y comiencen a darle a sus hijos un mejor acompañamiento. Con pequeños pasos podemos evitar que un niño caiga en una depresión, ¿cierto? Que caiga tal vez en algún comportamiento indebido o que se comporte mal con su entorno, que sea grosero.